No, no, era con esas, ¿eh? Es que ha querido mejor. No, es que era con esa y te empotrabas contra el árbol. Sí, sí, es que te... Comodísimo, sí, sí, claro que estoy grabando. Es horrible esto, ¿eh? Con el abrigo puesto, así que sí. Tocas el árbol no vale. No, no he tocado. No, no he tocado. No había ni un pie. Tienes un buzón allá a la derecha, que flipas, ¿eh? Derecho, derecho. Tienes un filaco. Bien. Bien. Está increíble.